¿Qué es lo que hiciste un buen gol? Sinceramente fue un lindo gol más que nada para abrir el marcador porque nos estaba costando bastante y sirvió para abrir el marcador y bueno, estoy muy feliz, contento y agradecido con Dios. Ahora hay que ir a Lima a jugar con San Martín para buscar la clasificación. Sí, sí, somos conscientes que nos queda una final, sabemos que se viene un partido muy difícil, es una final que para nosotros va a ser todo, así que bueno, tenemos que ir con todo a buscar esa clasificación, tenemos mucha fe y creemos que lo vamos a conseguir.